Música Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV acercar a ustedes el mundo empresarial y acercar a ustedes el trabajo de muchos profesionales en este archipiélago canario especialmente en esta isla redonda, la isla de Gran Canaria hoy tenemos con nosotros como invitado en los platos de Canal 4 TV al gerente de la mancomunidad de municipios del norte, don Alejandro Peñafiel Hernández muy buenas noches, sean todos bienvenidos Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien ¿Cómo está esa mancomunidad del norte? Bueno, una mancomunidad que crece, ha crecido este año 2020 aunque realmente la incorporación se solicitó en el 19 pasa que la burocracia y los trámites administrativos han hecho que casi cuatro meses después es cuando se haya materializado el acceso de tejeda a la mancomunidad y bueno, ya son 11 los municipios que integran esta mancomunidad de municipios que es la más antigua de Canarias nació en el año 74 aunque en el 73 fue cuando se aprobó, se autorizó, se constituyó en el 74 y bueno, pues es la que pervive en el tiempo, la más antigua y ahora la más numerosa en municipios la más mayoritaria, ¿no? porque de 21 municipios, 11 son los que componen la mancomunidad de la isla de Gran Canaria tenemos, digamos, la mayoría, entre comillas, de municipios que están integrados en nuestra mancomunidad es una satisfacción para todos, ¿no? porque es una mancomunidad que nació de tres municipios de Agaete, Galdar y Guía y a lo largo de los años pues se han ido sumando y bueno, ya estamos 11 yo creo que también es reflejo de un buen trabajo que ha hecho muchas personas que han pasado, profesionales y alcaldes que han pasado por la mancomunidad y que han creído en la comarca han creído en la unión y han creído, bueno, en un proyecto que estamos definiendo desde hace años de dinamización económica, empresarial, social de nuestro municipio esto de que la unión hace la fuerza está más que demostrado es evidente, yo creo que eso siempre ha sido así en todos los ámbitos de la vida yo creo que la unión es importante refuerza, se aprende también de la unión porque también en ese fenómeno de tantos municipios todos tienen algo que aportar, todos tienen algo que sumar y yo creo que es interesante que distintas inquietudes tenemos municipios de costa, tenemos municipios de interior que esas diferencias, esa diversidad que tenemos dentro de nuestra mancomunidad que a veces me preguntan que cómo podemos llevar a una mancomunidad tan compleja en su geografía y en su dinamización, digamos, de eso, norte, sur, este, oeste tenemos que abarcarnos ya es muy complejo es muy complejo, bueno, pues yo creo que a través de eso de intentar trabajar siempre en común, de sumar hay algunos proyectos que van a un municipio, otros que no intentar cubrir distintas sensibilidades y trabajar para todos yo creo que también eso se han dado cuenta, pues todas las personas que han pasado por allí que lo importante es trabajar desde el punto de vista técnico que en este caso la mancomunidad pues tiene un equipo sólido de técnicos que ya llevamos todos más de 20 años allí y gracias a ese esfuerzo del equipo de trabajo que está allí pues hemos ido, pues, también dando, digamos, nuestro prestigio desde el punto de vista técnico, ¿no? de que lo que hacemos son proyectos que suman, ¿no? y yo creo que eso también es lo que ha hecho la unión de esta mancomunidad y en este caso un semimunicipio, como acaba de decir, municipio de costa de centro o de norte, en este caso todos tendrán diferentes necesidades aunque tendrá un punto en común sí, sí, hombre, yo creo que el punto en común es la necesidad de avanzar y de crecer yo creo que eso es el interés de todos los municipios por otro lado, es verdad que tenemos, desde el punto de vista interno tenemos unas medianías que abarcan es verdad que las fronteras nuestras son pequeñas, ¿no? los municipios no son tan grandes, es decir, hay municipios que tienen costa, que tienen interior, que tienen medianías y tienen cumbre, ¿no? entonces, es verdad que en el interior de la isla hay un fenómeno de despoblamiento de esa España vaciada, que digamos, esa gran canaria vaciada que hay como un envejecimiento, una despoblación, la gente abandona lo que son las medianías para venir a trabajar a la costa y eso nos ha pasado en nuestra bancomunidad, ¿no? tenemos un problema también con la renta, las estadísticas, porque nos dicen que los municipios de nuestra bancomunidad, porque son de los que tienen una renta más baja dentro de la isla, también es sinónimo de que es la actividad económica que se desarrolla vinculada antiguamente en el sector primario, pero que hoy en día tiene un poco servicios, pero tenemos el municipio más pobre de Canarias uno de los más pobres, que es la aldea de San Nicolás piensen que la renta media está en torno a 19.000 euros, en la aldea está 14.000 ya si nos vamos a la media nuestra estamos en 17.000 pero todo eso viene derivado por la actividad económica es decir, la actividad económica, el flujo se fue al sur cuando los años 70 entonces, bueno, pues se fue la población, se fue la actividad económica y ese es el reflejo de nuestras estadísticas, ¿no? pues esa realidad es compartida es verdad que los municipios de costa tienen más desarrollo tienen más población, tienen población más joven las infraestructuras también han hecho que municipios como Arucas, por ejemplo, que están muy cerca de Las Palmas de Gran Canaria pues ya se ha ido abriendo la circunvalación llega Aruca, ya llegará pronto a la costa todo eso que se va haciendo la gran ciudad de Las Palmas el área metropolitana va creciendo y realmente el municipio que más crece es Aruca pero después tenemos los que menos crecen los que van perdiendo población como puede ser ahora Tejeda, Artenara todos esos, estamos hablando de que población real durante la semana es muy pequeñita o sea, bueno, pues tenemos que trabajar para cubrir esas dos necesidades muy diferenciadas, ¿no? municipios que crecen gracias a la influencia metropolitana y municipios que están perdiendo población envejecimiento, actividad y que es preocupante, ¿no? pero bueno, ahí está también la solidaridad de las administraciones de intentar compensar esa pérdida de habitantes porque una de las demandas que tenía en los municipios del norte era la falta de comunicación y agilización por supuesto para tener una carretera que no hubiera esa grande escola y pérdida de tiempo sí, sí, el avance de las infraestructuras yo creo que estos últimos 20 años ha sido muy importante el tener una buena conexión con Las Palmas de Gran Canaria era vital porque aquí es donde estaba la actividad económica la gente venía a estudiar, venía a trabajar, había una grande escola yo creo que gracias, bueno, a esa abertura de La Gran Canaria 3 La Gran Canaria 2 siguió desarrollando afortunadamente en breve la LEA ya contará con una buena conexión a través de Agaete habrá que esperar algunos años pero de lo que era hace 10 años un sueño pues ya es una realidad muy próxima y yo creo que, bueno, las infraestructuras llevan consigo desarrollo económico en la península todo el mundo quiere un AVE porque el AVE es desarrollo económico aquí los AVE no tenemos, por lo menos por ahora que es lo que nos queda en carreteras sin buenas carreteras pues no hay desarrollo económico también es verdad que ahora ya no solo se demanda carreteras sino también demandamos otro tipo de carreteras que son la sociedad de la información sin fibra óptica, sin internet sin buenas conexiones de telefonía, de televisión pues también eso lo que provoca es un desarrollo económico importante y ahí las medianías tienen mucho que decir hasta hace poco se focalizaba el desarrollo de la fibra óptica en la costa y se olvidaba el centro claro, si los municipios del centro no se puede ir la población ni tener actividades empresariales porque cualquier persona que hoy en día trabaja depende del correo electrónico, depende del desarrollo de página web compras por internet bueno, también eso ha sido importante decían otro día varios alcaldes de Medianía afortunadamente o por desgracia al incendio del pasado verano ha habido un desarrollo importante de estos meses de la fibra óptica yo creo que también hay una apuesta porque hay de todas las administraciones de financiar el que la fibra óptica llega ahí que las empresas que se instalen pues igual que vemos en la peda de las canteras que vienen lo que son los nómanas digitales que son gente que son empresarios que se mueven por el mundo pues puedan también estar dos o tres días en el interior de la isla que hasta ahora no van que busquen ese ámbito claro, pueden ir de senderismo pueden estar haciendo yoga en la cumbre o ver las estrellas pero claro, después quieren trabajar porque ellos están trabajando pero sin internet eso es imposible también era un grave problema para el desarrollo de las empresas locales lo mismo, sin internet que puedan hacer reservas a través de plataformas y no tenían buenos accesos pues también estamos desarrollándonos en esa parte todavía quedan muchos municipios y muchas zonas que tienen que cubrirse el 100% por fibra óptica yo creo que ya estamos en otro siglo hablábamos antes de las carreteras de asfalto ahora ya tenemos que hablar de las carreteras de fibra y tenemos que estar ahí porque yo creo que es fundamental que la gente que está en el norte se asiente pero sobre todo que llegue a la población que esas son las demandas que tienen esos municipios del norte y municipios del centro el poder ser un municipio accesible y comunicado a través y sobre todo de las nuevas tecnologías claro, claro es fundamental para cualquier desarrollo de empresa ya piensen también hasta para la propia administración había un ayuntamiento del interior que muchas veces no podían acceder a las propias plataformas electrónicas que le exige la administración porque no tenían velocidad entonces son contradicciones son contradicciones pero bueno yo creo que hay que estar ahí y hay que luchar las administraciones tienen que poner dinero porque sin dinero seguiremos perdiendo habitantes en el interior de la isla de Gran Canaria ellos son los que conservan el paisaje de toda la isla ellos son los que mantienen esas tradiciones del pastoreo hacer quesos el cultivo de las verduras hablábamos mucho de soberanía alimentaria pero si no está esta gente ahí ¿quién lo va a hacer? nadie se perdería todo el paisaje si la isla de Gran Canaria se conoce como el continente miniatura es porque podemos ir a la duna de más palomas podemos estar en la costa pero también tenemos verde y tenemos interior entonces es importante que la población se asiente y sea feliz ahí y poder desarrollar su vida laboral también es importante mantener los servicios que a veces evidentemente son deficitarios como puede ser un colegio como puede ser un ambulatorio pero si no se mantienen esas infraestructuras la gente se va a ir porque al final si no hay instituto para sus hijos se terminan mudándose entonces también hay que haber ese esfuerzo de responsabilidad nosotros como entidad supramunicipal tenemos que estar siempre atentos a que por la pura economía no se cierra un colegio porque a lo mejor hay siete niños pero es que si cerramos siete niños ya son siete niños que ya son familias que a lo mejor se van a ir porque no tienen educación para sus hijos lo mismo que un ambulatorio si está cerrado pues la mitad del día o si no tienen los facultativos necesarios durante la noche y los fines de semana hace que la gente se va a otro sitio porque son necesidades primordiales hay que estar luchando eso a veces día a día explicarle a la gente urbanita que hay más más allá de una ciudad como pueden ser las palmas de Gran Canaria que fácil gestionar una ciudad pero lo difícil es tener un municipio de medianía y de centro claro y de centro y que los habitantes al final todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos para su futuro y para su comodidad entonces si al final lo que estamos haciendo es dar todas esas facilidades en la ciudad pues todo el mundo se va a ir allí pero pasa aquí pasa está hablando ahora el fenómeno de Madrid que está creciendo mucho como capital mucha gente se está yendo allí claro entonces hay que poner también decir vale te puedes mover libremente pero no a costa de cerrar de quitar servicios de quitar de hacer menos atractivo el vivir en las medianías y en la cumbre si pero después estamos y sobre todo cuando estamos hablando del cambio climático y de la lucha y sobre todo cuando decimos que en la grande ciudad y entre ellas están las palmas de Gran Canaria esa masificación de vehículos y de habitantes con esa contaminación si es una gran contradicción bueno había que compensar un poquito más la isla claro evidentemente hay que compensar la isla y esa contradicción que estamos viviendo pues que estamos en un cambio climático importante yo creo que ya nadie lo cuestiona evidentemente este año ha llovido en noviembre dos días creo en noviembre tuvimos un otoño así y una garrafita de agua no ha llovido más entonces tenemos que ser sensibles con el medio ambiente con el desarrollo sostenible y bueno yo creo que también es una de las de las intenciones nosotros tenemos un plan de dinamización económica que termina este año 2020 queremos adecuar todos nuestros planes de dinamización a los objetivos de desarrollo a la agenda 2030 de Naciones Unidas queremos poner el desarrollo sostenible como prioritario todas las acciones que queremos hacer tienen que estar enmarcadas dentro de este grupo de objetivos que tiene que tener el mundo yo creo que somos unas islas en medio del Atlántico pero no debemos perder referencia de lo que pasa en el resto del mundo cuando se ve que los mares llegan plástico de cualquier parte del mundo del norte de Europa de América pues todo eso son alteraciones del medio ambiente que estamos haciendo también nosotros tenemos que trabajar porque somos especialmente sensibles al estar en medio de la isla a los cambios climáticos a la desertización que puede venir a cada vez que tendremos menos invierno y más verano cuando llueva lloverá fuerte a lo mejor pocos días y el resto del año no va a llover pues tenemos que prepararnos para eso entonces bueno pues tenemos que también intentar que bueno tenemos el fenómeno de los incendios estos incendios tan lamentables lamentables y tan que no se habían visto nunca y crueles porque no hay forma de pararlo es decir hay que esperar que se apague como pasó en este caso en Tamadaba porque ya no hay nada más que quemar pues tenemos que acostumbarnos a eso y bueno nosotros como seres humanos y como individuos intentar hacer el menos daño posible al medio ambiente yo creo que es una parte educativa tenemos proyectos de economía circular que es algo que es consumir los menos residuos posible para intentar reutilizarlos al máximo para consumir las menos materias primas es decir tenemos que recuperar quizás la cultura de nuestros abuelos de ir al zapatero a la costurera a aprovechar todos esos productos no iban mal en camino no iban mal y eran más respetuosos y yo creo que la calidad de vida era mucho mejor que nosotros que vivimos en un mundo más consumista y más devorador del terreno y de materias primas y yo creo que es algo que tenemos que cambiar nosotros yo creo que como sociedad nos hemos equivocado y tenemos que retomar ese rumbo y ahí es fundamental los niños estamos haciendo con ECOEMBE hemos hecho durante este año el año pasado perdón un proyecto sobre economía circular con más de 700 y pico niños que pasaron por nuestro parque científico de la punta de Galdar y yo creo que tenemos que fijarnos en ellos que son el futuro que son los que tienen que hacer cambiar el mundo como siempre se dice ya no hay plan B para nuestro planeta no hay planeta B tenemos que mantener el que tenemos y conservarlo e intentar no ir a peor entonces bueno yo creo que la educación también es una de nuestras preocupaciones como mancomunidad y estamos trabajando en varias líneas de proyectos y de ideas para el futuro a nuestra pequeña escala nosotros somos una micro administración que intenta un poco hacer lo que a veces pensar reflexionar hacer diferente nosotros no queremos competir con nadie sino hacer cosas que intentamos que lo que hagan es sumar pero no se siente como una mancomunidad en laboratorio que estén observándole para ver cómo trabaja cómo se articula cómo invierte cómo intenta sustituir y que esté en el punto de mira de otras mancomunidades no nosotros aquí las mancomunidades en el caso de Gran Canaria nos llevamos todas muy bien la verdad que tenemos muy buena sintonía todos los gerentes hacemos cosas todas que sumen cada uno intenta dar su rol en función de sus posibilidades y la verdad que yo creo que por lo menos nuestro trabajo la verdad es que lo que intentamos es hacer cosas diferentes lo que hace puede ser el cabildo lo que puede hacer el gobierno y siempre subcontando con ellos nosotros siempre intentamos que estén todas las administraciones en todos nuestros proyectos porque sumamos municipios pero también sumamos ideas con otros proyectos siempre en la línea de colaboración yo creo que en el caso de por ejemplo del parque científico tecnológico que yo creo que es la gran oportunidad del norte para los próximos 10 años dotamos con el cabildo con el gobierno con fondos europeos ¿por qué? porque es un proyecto que un municipio quizás por sí solo no podía adoptar porque está en su día a día está en sus problemas mientras que la mancomunidad como ente digamos que puede reflexionar que puede pensar en el futuro de la isla es más posible de liderar un tipo de proyectos estamos continuamente recibiendo empresas que están muy interesadas en instalarse allí empresas no de las que hay sino de las que realmente nos interesan las que hacen actividades aquí que todo el mundo ansía que tener algo más del turismo estamos hablando de proyectos relacionados con la agricultura tanto de algas como de pescado proyectos de energía renovable y bueno pues yo creo que esas oportunidades también de convertirnos en una referencia en lo que es economía circular en Canarias yo creo que es nuestro objetivo presente y futuro pero también hacemos desde proyectos de violencia de género proyectos educativos compras también hacemos estamos comprando la luz de todos los municipios para ahorrar costes que también es importante compramos las herramientas informáticas que utilizan los ayuntamientos también lo estamos haciendo nosotros con el objetivo ese de economía de escala ahorrar costes y bueno yo creo que intentamos hacer varias cosas pero que somos pequeñitos somos pocos los empleados que estamos en la comunidad para ser pequeñitos y pocos los empleados pues van creciendo podemos llamarles socios porque crecen en municipios con esa incorporación en este caso de Tejeda 11 municipios como comenzábamos esta entrevista si, si hombre hacemos si pienso a lo largo del año todas las cosas que hacemos yo digo nos metemos en muchos líos porque nos gusta hacer cosas yo creo que es importante también diversificar estamos también siempre el tema de la gastronomía del queso estamos haciendo proyectos con la consejería del gobierno de Canarias hemos hecho proyectos con el queso nos hemos incluido la ruta europea del queso que conformamos ahora mismo 12 municipios de España y Portugal eso ha sido un éxito eso ha sido un éxito si, si, si nos incorporamos a la asociación fruto de ahí nacieron las ferias ya vamos por la tercera este año es en Valle Seco el 7 y 8 de abril y la verdad que ha sido un descubrimiento porque desde la primera hasta la última siempre ha ido a más la afluencia es si se abre a las 10 a las 9 y media ya está lleno de gente porque ya más gente que va a comprar queso tenemos unas cantidades de consumo de queso muy por encima del nivel nacional y muy por encima también de la media europea y yo creo que los canarios somos devoradores de queso admiramos los quesos de... es que tenemos quesos de calidad tenemos quesos de calidad y quesos de los que presumir y además ahí lo atestiguan todos los premios internacionales que hemos recibido la singularidad de esta feria es que traemos queseros de fuera que es una oportunidad única además tenemos queseros artesanales que ellos están viniendo su producto que ellos hacen no estamos seguiendo de un intermediario traemos al quesero entonces también yo creo que eso lo ha hablado mucho el consumidor y la persona que visita la feria si quiere un idiazabal va a hablar con la persona que hace el idiazabal o un cabrales o un queso de Mahón o un queso de Extremadura del Cazar de Cáceres que el que ha venido de las dos ediciones y viene también esta edición se llevó uno de los super premios de la World Cheese Award que son de los 10 mejores quesos del mundo entonces claro es una oportunidad única y la gente se va llena de bolsas llena de quesos y repiten porque me lo dicen los queseros de la península que vienen y dicen me vino no sé quién y se había estado el año anterior y yo digo que bueno que son tres ediciones y la verdad que ha sido una feria que por ejemplo el norte que es una feria la feria empresarial del norte tradicional que también fue la primera feria comarcal que se hizo que nació en Arucas y que este año en su 19ª edición vuelve a Arucas el 3, 4 y 5 de abril son 19 ediciones pero claro ya es una feria consolidada y ha tenido sus más sus menos casi se suspende casi tal no contaba con apoyo sí y bueno y ahora ya es una feria con muchos apoyos una feria que también todo el mundo está deseando que llegue los empresarios demandados hemos abierto la inscripción para las empresas pues este lunes y ya nos estaban llamando desde la semana anterior cuando lo abren cuando lo abren pero la del queso es que es algo que se abre se llena ya no podemos dar más capacidad porque son municipios pequeños en los que tampoco se pueden poner muchos están estamos hablando de que ponemos 50 están son 35 queserías que vengan de todas las islas vienen de claro por supuesto de toda Gran Canaria y después de la península que vienen 7 y de Portugal tenemos alguna oferta de Grecia de Italia pero es muy complejo traer productos frescos de fuera en una cantidad que no sea que sobre todo son productos artesanales si están productos industriales vienen por otras vías y lo podemos ver en el supermercado pero lo que se demanda en esa feria es el producto artesanal claro y es el trato directo con el quesero ese es el éxito ¿verdad? por supuesto es el éxito y encima lo podemos decir que todas las personas que acuden a estas ferias de gastronomía artesanales y todo lo que conlleva se desviven por explicarnos cómo se elabora de dónde se hace todo todo y eso ese certamen son de consumo y a su vez de información y de conocimiento porque nos vamos de la feria con la bolsa cargada de queso pero ya sabemos cómo se elabora y al día siguiente en el trabajo le contamos el mata a los que están ahí y por supuesto también es poner en valor el producto porque muchas veces uno va al supermercado y dice qué caro es este queso entonces claro y frente a uno a lo mejor industrial que dice bueno voy a optar por el industrial frente allí va a haber un queso que le van a explicar cómo se hace dónde se hace va a hablar con quién lo hace y va a decir hasta barato es claro se pone y no es lo mismo y no es lo mismo un queso industrial que un queso artesanal entonces yo creo que ahí sobre todo eso el trato directo con la persona que lo hace están vendiendo su experiencia están vendiendo los pastos están vendiendo pues a lo mejor va a haber un idiazabal que es de montaña un pastor que está en medio de tal o un cabral en medio de los picos de Europa entonces claro es que está vendiendo paisajes está vendiendo cultura también la cultura de sus territorios igual que nosotros pues el queso de flor de guía pues es parte de nuestra cultura es algo muy singular que trajeron unos pastores extremeños se supone hace varios siglos aquí que se haga con queso de flor bueno pues es algo muy singular si usted cualquiera quiere una quesería yo les invito a visitar las queserías de todos parte también de la isla pero las del norte son especialmente singulares que en cuevas se puedan hacer esos quesos que digo que son singulares en el mundo porque lo normal es hacerlo con cuajo animal y aquí se hace con cuajo vegetal con la flor del cardo yo creo que bueno pues es que se va allí y dice es que el queso no es caro es que es baratísimo por el esfuerzo que supone para esta gente vivir aquí este paisaje las ovejas bueno pues la gente tiene que conocer para educarlos lo que decíamos antes la labor de educación y poner en valor también nuestros productos pero ¿sabes lo que pasa? no es que el queso sea caro sino que como tiene tan buena calidad lo devoramos tan rápidamente que ahí es donde decimos claro es caro claro y afortunadamente también la oferta y demanda es decir la oferta es muy poca la demanda es muy grande todos los restaurantes tanto de aquí como de fuera lo demandan y muchas veces el queso lo tienen todo vendido y entonces por eso también sube el precio es que esta feria del queso es una ventana abierta al resto del mundo si por supuesto es una ventana de oportunidades para los queseros ellos lo tienen casi todo vendido es ahora la época de mayor queso porque siempre a partir de enero hasta mayo es cuando hay más queso sobre todo estamos hablando de queso de flor porque es cuando realmente las ovejas están en plena producción de leche que se han empezado ya a partir de noviembre cuando han parido las corderos entonces bueno pues es la mejor época cuando van a encontrar los mejores quesos y yo creo que bueno que es esa oportunidad yo creo que es única por eso yo creo que tiene tanto éxito y sobre todo esa ventana abierta al resto del mundo y siempre por aquellos que nos visitan y la comunicación a través de las diferentes redes sociales estamos viviendo y palpando lo de el segundo el minuto lo transmitimos hasta los propios queseros que vienen de fuera cuando vinieron a Artenara decían pero esto es Canarias claro estaban en Artenara con un paisaje no tiene nada que ver con lo que ellos piensan que pueda ser Canarias entonces bueno también pasa con los cocineros que vienen de fuera que visitan queserías y conocen este producto yo creo que es un producto que tenemos que no solo que tenemos que ser patrimonio claro que tiene que ser patrimonio de todos y también ser presumir de él porque también eso empodera a los queseros y queseras la mayor parte del queso lo hacen las mujeres yo creo que también hay que reconocerle el labor y el sacrificio a las mujeres queseras en este año la casualidad ha hecho que el día internacional de las mujeres que es el 8 de marzo estamos en plena fría del queso vamos a tener un detalle con todas las queseras vamos a intentar visibilizar esa labor que hacen las queseras a lo largo del año en el campo está muy determinada la labor del hombre es cuidar el ganado y la de las mujeres es hacer el queso yo creo que hay que empoderarlas a ellas hacerlas orgullosas de su trabajo además de reconocérselo pero creo que tenemos que animar entre toda la sociedad esta gente que dedica su vida al campo que trabajan los 365 días del año las 24 horas porque el ganado come todos los días no saben de fines de semana no saben de vacaciones yo creo que entre todos lo que tenemos que es caminar a esta gente para que se sientan orgullosos y que le transmitan a sus hijos que sigan ahí en ese trabajo intentar que haya gente joven afortunadamente entre la gente poca pero sí que entre la gente joven a este sector porque evidentemente también es una forma de ganarse la vida es una iniciativa empresarial entonces bueno yo creo que entre todo pero sobre todo los canarios que nos gusta tanto el queso tenemos que presumir de ellos y ponerlos en valor don Alejandro vamos ahí a unos minutos de publicidad y volvemos nuevamente con don Alejandro Peña Fierre Hernández que es el gerente de la mancomunidad de municipios del norte de nada más y nada menos que de 11 municipios la mayoría de los municipios de Gran Canaria que componen 21 nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos transmitiéndolo y comentándole la labor que se hace desde la gerencia de la mancomunidad de municipios del norte de la ciudad